En estos momentos, a los equipos triunfadores ya en este importante certamen deportivo que han participado en este primer campeonato Intercomunidades Infantil 2015. Vamos a llamar al goleador del certamen, recae en el niño, Kevin Pañin de San Pedro Junior, con 7 goles, felicitaciones. Vamos a iniciar primeramente con las Davidas, vicecampeonas en este primer campeonato. Llamamos al equipo de Norambote, queremos felicitarle, ella se lleva medallas de plata. Llamamos en estos momentos al equipo y se llevan el tercer lugar. Ellos son los Pumas del Choro, felicitaciones, el aplauso para ellos. Tercer lugar, 15 medallas de plata. El equipo de Rumi Pamba, felicitaciones. Vicecampeones a las campeonas en este primer campeonato. El equipo femenino de Rumi Pamba, le invitamos al escenario. Medallas de oro, medallas de oro. Llegó la hora de premiar a los campeones de este primer campeonato infantil Intercomunidades 2015. Nada más y nada menos que el equipo San Pedro Junior. ¡Felicitaciones! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!